Para llevar ese smartphone, pues las personas llevan continuamente un ordenador encima, ¿no? Solo lo llevamos en el bolsillo, llevamos una cámara, llevamos un micrófono, para bien y para mal, con nosotros todo el día. Y cada vez tenemos más acceso a redes sociales, tenemos más servicios, estamos más interconectados. Las identidades digitales que nosotros disponemos en internet, en el mundo digital, pues cada vez son más, ¿no? Entonces existen aplicaciones como Slash que nos ayudan a proteger estas identidades ante el robo o la utilización de nuestra identidad digital cuando nosotros no estamos haciendo uso del servicio. Es decir, imaginamos que nosotros tenemos, durante el uso que hacemos de nuestra cuenta de correo, nuestra cuenta bancaria, es de 10 minutos al día, pues nosotros tenemos expuesta nuestra identidad digital durante 24 horas al día, realmente, porque cualquier persona que nos robe nuestro usuario y contraseña podría acceder a ese servicio. Sin embargo, con Slash lo que nosotros hacemos es que protegemos esa identidad, por lo que cuando si nos roban nuestro usuario y contraseña, intentan acceder al servicio, el servicio va a comprobar el estado del Latch, que podemos decir que es un pestillo digital, ¿no? Es decir, cerramos nuestra identidad digital y si el Latch está cerrado, aunque nos hayan robado el usuario y contraseña, no van a poder acceder. Y lo mismo ocurre con operaciones, por ejemplo, operaciones bancarias. Si nosotros tenemos un Latch o una operación bancaria, un cerrojo, pues si nos intentasen controlarnos bancarios, robar el uso de tarjetas coordenadas o algún segundo factor de comunicación, pues tampoco se podría llevar a cabo la operación porque tenemos un Latch puesto, ¿no? Entonces no solamente es el uso de identidades digitales, sino el uso de operaciones digitales. Y esto bueno, son aplicaciones como Latch.